...recomponer y terminamos, parece el año no tan bien, cuando venía pintando una recuperación importante. En estos tiempos, en pretemporales, cuando los dirigentes también empiezan a jugar, ¿no? Porque se empiezan a trabajar en cuanto a los refuerzos, lo decía el actual de la ciudad de que están dialogando por la búsqueda de un volante, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Como siempre, se trabaja y se ve lo que se consigue, no es tan fácil, más en mitad de año, más en mitad de año que creo que no va a ser fácil. Ingeniero, simplemente el saludo de Pablo Díaz que está desde Estudios, a ver si lo puede escuchar. Pablo, te escucha Ingeniero Raúl Ulloa. ¿Qué tal Ingeniero? ¿Cómo te hago? Buenas noches. ¿Qué haces Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Me contó mi hijo, me contó mi hijo lo de Córdoba, estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, 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 nos encontramos acá y realmente con los chicos de Córdoba lo hemos pasado bastante bien en la entrega de premios, una distinción importante de la feña Mario Lobo, o sea, los padres que se conocen aquellos que han conseguido realmente un traslito importante en la primera edición. Sí, fue muy lindo, muy lindo. Ingeniero, ¿qué balance hace el anual, balance anual, digamos, de definencia? Sí, te lo decía recién, el balance anual en lo deportivo, digamos, es malísimo porque descender, este es el año del descenso, así que no hay que obviar eso, pero lo positivo creo que la institución está fortalecida en función de decisiones que se ha tomado en la dirigencia, que por ahí es un poco, yo diría que al hincha no le gusta, pero yo siempre digo que si la institución está bien, gimnasia siempre tiene posibilidad de estar en primera, como un hecho, digamos, que no es futbolístico, pero sí hace a lo que es el fútbol, creo que una buena noticia y una cosa muy buena de este año es la confirmación de la subsede de Jujuy para la Copa América, me parece un hecho trascendente, y que, bueno, suma para que sigamos pensando que las cosas en Jujuy se pueden hacer, ¿no? Además de un año importante, digamos, usted resaltaba el tema del dinero, se viene un año importante para el final, es un año eleccional y se tiene, ¿no? ¿Cómo? Se viene, digamos, un año que también hay elecciones, como en otras instituciones, creo. No, no, eso es el otro año. Ah, el año del 2011. Creo que es el 2011. Ah, bien. No, no, falta. ¿Es el año justo de la Copa América? Pero creo que para marzo del 2011, febrero, marzo del 2011, y la Copa América va a ser en junio, julio. Julio, Julio, bueno, y en este sentido, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Están tranquilos? Porque en gimnasia siempre, permanentemente, ustedes están obligados, digamos, para que gimnasia se mantenga, porque al menos usted me estaba recortando, decía que es importante que ustedes estén sólidos, ¿no?, como institución. Sí, yo creo que gimnasia siempre tiene que tener cuidado, no tener crisis, que yo en tantos años de dirigente le he vivido dos veces, porque es muy difícil en Jujuy mantener esta estructura y fundamentalmente tener continuidad. Nosotros lo logramos a veces con decisiones que son difíciles, pero yo creo que la dificultad está el convencimiento que tenemos nosotros. Este plantel, inclusive, es un plantel de transición, imaginate que hemos renovado el plantel casi en su totalidad, yo diría casi en un 90%. Este, y bueno, esas son cosas que... Y te voy a dar una primicia, en una vez se vuelve de vos. Ah, tengo muy bueno. Premio por lo de Córdoba. Premio por lo de Córdoba, pero no es seguro, pero bueno, estamos en eso. Bueno, ingeniero, te mando un abrazo de nuevo, como siempre, y seguramente nos encontramos mañana, que sea con suerte. Un abrazo para vos, chao. Muchas gracias, ingeniero. La palabra entonces del ingeniero Raúl Ulloa, aquí retirándose del hotel de calle Güemes, donde Gimnasia está realizando la concentración, después de la cena, después del brindis. Un regalo también para los hinchas de Gimnasia Grima y Jujuy, lo que nos comentaba el ingeniero Raúl Ulloa, como decía él en primicia, el regreso posible de Héctor Pipo de Roo, mucha gente contenta. Acá Mariela sonríe, Federico Salda. Le digo, le digo, vuelve el pantón de... Sí. Sí, 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 lo escucho. Y si lo dijo el ingeniero Ulloa, o sea, no lo sueltas que no más, ¿eh? No. Lo dijo, es como que, bueno, es prácticamente un 80% de grandes probabilidades de que el equipo de vos pueda estar de nuevo viniendo a la camiseta final. Eso.